Mantequería Andrés Mantequería Andrés lleva, fundada en el 1870, 146 años actualmente. Mi padre lleva en este establecimiento 60 años. Mi hermano y yo, como no estudiamos, nos dedicamos también al negocio y mi hijo que se va adaptando poquito a poco. Así que hay momentos que estamos tres generaciones, los tres Andreses. Hemos trabajado mucho porque nunca hemos cerrado, nunca. Ahora ellos cierran para nosotros. Hemos estado trabajando siempre y nada, y trabajar y vender y vender y trabajar. Manolito, ¿está un traidor? No, palmedas de morata. Ella ha tocado palmedas de morata. Nuestra especialidad precisamente es en traer lo que no se encuentra en el mercado. Procuramos que las conservas sean de la máxima calidad. Las de pescados, que sea todo del norte, de Galicia, o sea, que la anchoa auténtica es Antoña. Las conservas vegetales, pues, zona rioja, Navarra. Luego, por ejemplo, leche fresca de aquí de la Sierra de Madrid. Se hace catar de todo, pruebas de todo. Todo tiene que ser arreglo, precio y calidad. Todo lo que hay aquí es bueno, formidable. Y además, además es una gente especializada desde hace años y años y años. Creo que desde antes de la guerra. Otra característica que es que por ahí no conocen a nadie. Llega a ser es un número. Pim, pim, tal, aquí, pues son clientes de toda la vida. ¿Qué tal lo llevas? Pues bien, lo llevo muy bien, la verdad, ya. ¿Ya ha estado de fútbol? Sí, se ha apuntado a un poco de fútbol. Tienes que estar a la última, siempre estudiando. Por ejemplo, cuando salieron las cervezas artesanas, pues nadie las conocía. Yo ya tenía cuatro o cinco marcas. Aunque el establecimiento sea antiguo, hay que estar a la última tecnología. Tenemos que tener máquina de envasar al vacío, máquina de lonchar pan. Hay cosas que se conservan, como el suelo original, porque eso sustituirlo sería matarlo. Un poco el abandono del pequeño comercio ha llevado un poco a eso. A que también el grande se lo coma un poquito, pero si no, a mí no me asusta que me pongan un grande al lado. Contra más grande, mejor. El día a día, para mí es fenomenal, porque trabajo 16 horas, pero se me pasan voladas. No me entero, no me entero. Me falta día, me falta día. Estoy muy a gusto, estoy muy feliz, estoy con mi familia. Hay muy buen rollo. O sea que todos me obedecen, casi siempre. Y bueno, la verdad es que estamos muy a gusto. Muchas gracias.